Bueno, vamos ahora al tema que en las últimas horas ha ocupado los principales espacios en los distintos medios de comunicación y tiene que ver con las inundaciones que ya se esperaban, que ya nos habían dicho las autoridades federales de la capital de la república y del estado de México que no iba a volver a ocurrir, sin embargo, otra vez ocurrió y no hay quien, Marta, amigos, no hay quien vaya a decirle siquiera a los papás o a los pequeños que están nadando en las aguas negras, en las aguas residuales de toda esta gigantesca ciudad de México nadando como si fuera, pues, una alberca, una alberca, y no hay quien se acerque a decirles que no porque seguramente están muy ocupados en el asunto de las elecciones. Así es, ni quien se acerque a decir eso, ni quien se haga responsable porque las autoridades estatales le echan a la federal, las federales también a lo que es la Conagua, y bueno, todo el mundo se deslinda, pero la situación y la tragedia está presente ahí en esa y en Ecatepec. Es la colonia El Sol en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Las fuertes lluvias de la noche y madrugada de este lunes provocaron el desbordamiento del tren de Sochiaca, inundando de aguas negras 2.000 viviendas. Ahorita tenemos cuantificadas 52 manzanas afectadas que nos da un promedio desde las primeras 400 iniciales hasta 2.000 casas afectadas, pero que va desde daños menores hasta daños mayores. El desbordamiento comenzó alrededor de las 3 de la mañana. 12 horas después, la autoridad municipal aseguró que la situación estaba bajo control y el agua que alcanzó los 60 centímetros fue descendiendo. Ahorita ya es una situación controlable, ya se bajaron los niveles, se abrió un dique del lado de la zona federal para que el desbordamiento que tuvimos del tren de Sochiaca, en vez de que botara el agua hacia la colonia El Sol, ahora la bote hacia el lado derecho. Y ya con eso están bajando los niveles. Es muy lento, pero se están bajando. Para los vecinos eso no es suficiente para resolver un problema que se presenta cada año. ¿Cómo es posible que esperen el momento que pasen las lluvias? ¿Por qué no lo hacen antes? En algunos casos los daños a sus viviendas fueron tan graves que cerca de 150 personas tuvieron que alojarse en uno de los dos albergues instalados. Comenzó el aguacero desde las 12 de la noche hasta las 6, 7 de la mañana. ¿Y a qué hora salieron de su casa? No, salimos desde las 3 de la mañana hasta allá afuera porque ya no pudimos dormir. Nos gustaría que viniera Urubiel, ahorita que son las votaciones, es cuando más el pueblo lo necesita. Sería conveniente que él hiciera presencia aquí en el sitio para que él se dé cuenta palpablemente las necesidades de la gente. Mamá nos paró para que le ayudáramos a sacar el agua, pero sale y sale agua. En el DIF municipal se instalaron comedores para los afectados, así como puestos de vacunación y servicio médico. Personal del ayuntamiento repartió agua potable y elementos del ejército, a través del plan DN-3, trabajan en el desasolve de las calles. Para TBCN, Fanny Miranda.